The Fast and Furious van al encuentro y se les coloca dos coches de policía que se han enterado de que hacen carreras ilegales ponen bandas con pinchos para que se pinchen las ruedas a 500 metros entonces lo más importante es considerar el sistema de referencia vamos a poner el punto cero aquí todo lo que vaya para la derecha va a ser positivo y todo lo que vaya hacia la izquierda va a ser negativo entonces tenemos aquí el coche del bueno que va a 20 metros por segundo el coche del bueno como le llamamos al bueno la velocidad del bueno es 20 metros partido segundo hay que tener en cuenta también cuando ponemos el cronómetro en marcha el tiempo cero va a ser cuando pasa el bueno por aquí entonces el tiempo inicial del bueno son cero segundos luego vamos a tener en cuenta la velocidad del malo que como va al contrario es menos 30 metros por segundo y el tiempo inicial del malo que como pasa por delante del coche de policía después es de menos 20 metros por segundo menos 20 metros por segundo digo tres segundos después nos piden cuándo y dónde se encuentra bueno que tienen en común los dos cuando se encuentra el espacio de a tiene que ser igual al espacio de b son movimientos rectilíneos uniformes si ciertamente espacio inicial de a es cero metros y el espacio inicial de b son 500 metros es 500 metros entonces planteo la ecuación de cada uno el espacio de a es igual a voy a poner espacio del bueno y espacio del malo bueno y malo el espacio del bueno es el espacio inicial del bueno que es cero metros más la velocidad del bueno que es 20 por el tiempo menos el tiempo inicial que es cero tiene que ser igual a el espacio inicial del bueno que es cero metros que es 500 más menos 30 velocidad por el tiempo menos el tiempo inicial que es 3 y ya está despejo la t que es el tiempo inicial que es 3 el tiempo en el que se encuentra vamos el tiempo que pasa desde que el bueno pasa por los pinchos hasta que se encuentra sería 500 menos 30 t más 90 20 t más 30 t es 50 t igual a 590 me queda que t es 590 partido 50 que es 11,8 11,8 11,8 segundos desde que pasa el bueno por aquí ahora donde están pues solo tengo que sustituir el 11,8 en la ecuación de B por ejemplo lo podría sustituir en la otra da lo mismo si era 20 por 11,8 236 o sea que el espacio de B es 236 y el espacio del malo también porque es el momento en el que se encuentran ahora me preguntan ¿dónde y cuándo están a 50 metros de distancia? pues si están a 50 metros de distancia lo voy a hacer por la cuenta de la vieja ¿vale? por la cuenta de la vieja sería así se encuentran cuando están a 236 para que estén a 50 metros de distancia no no porque uno va más rápido que el otro claro la diferencia de las distancias tiene que ser 50 ¿no? esto tiene que ser la del malo ¿no? 500 menos 30 por T menos 3 tiene que ser igual digo menos 20T tiene que ser igual a 50 sería 500 menos 30T más 90 menos 20T igual igual a 50 queda menos 50T igual a 50 menos 90 menos 500 que es menos 540 efectivamente y T es 540 entre 50 10,8 y el espacio que ha recorrido A en 10,8 segundos es 20 por 10,8 que es 216 metros y para saber dónde está el otro lo podría hacer con la fórmula espacio de A espacio del bueno el espacio del malo sería los 500 metros no 50 metros más que eso ¿no? porque están separados 50 metros 266 metros y ya está y y y y